Gracias, le agradecemos muchísimo los aplausos. Estamos acá... No, yo entiendo... Yo entiendo que por ahí ustedes no están acostumbrados a verme en este decorado, pero es un caso tan importante el que tenemos que hemos logrado que nos den el decorado principal del programa. Ustedes saben, ¿ustedes saben que la justicia está...? Porque están destapando ollas todo el tiempo. Y estuvo el sonado caso de Solange, la misteriosa mujer que fue acusada de un montón de crímenes. Bueno, ustedes saben que ha sido escarcelada, está en libertad, y ella, acosada por el periodismo, nos ha elegido a nosotros, porque sabemos que Fanny Mandelbaum fue a joderla. Pero ella no le quiso hablar, y está con nosotros, Solange. Muchas gracias. Estamos aplaudiendo en usted. No le aplaudimos como una estrella, sino que aplaudimos en usted el triunfo y la justicia. Bueno, yo quería agradecerte muchísimo a vos, Edith, porque es la única periodista que confío, la única que me tiró buena onda con todo este drama que yo viví. ¿Las pasaste negras? Las pasé negras, de todos colores, ha sido terrible lo que me ha pasado. No se lo deseo a nadie, yo lo que quiero es justicia. Porque en un momento todo el mundo decía, es una perra, ella tiene la culpa, ella indujo toda esta cosa, y de golpe la justicia... No, 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 perra sería lo de menos. Sí, te dijeron de todo. Bueno, yo dije perra porque acá estamos de black. Es un medio público que no podemos decir muchas cosas, pero perra, digamos que hay que hacer un sinónimo. Es muy feo que a una persona decente, que nunca hizo nada, porque yo nunca tuve ni un sí ni un no con la justicia ni nada, tengo amigos decentes, tengo una familia modelo, que les pase... No llores, te pedimos que no llores, porque sabemos que te has emocionado. No voy a llorar. Te has emocionado mucho. No voy a llorar. Señores, le pido un poquito de respeto. No, porque hay fotos, hay toda la revista Gente que te hizo todo, que te siguió 24 horas del día, adentro del juzgado, que te agarró realmente en posiciones terribles. Pero ahora estoy medicada. Estás médica. Así que yo te pedía también que no me recuerdes mucho todo esto. Nos acompañamos, señor director, que nos vamos a sentar. No, no te recordamos nada. Queremos refrescar un poco cómo fue que te viste implicada en todo este tema. A cambio, para algún lado... No, vos hablá conmigo que tenés... No, 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 porque es muy desesperante, ya te digo, una persona de bien como soy yo, he sido toda mi vida una persona de trabajo, con mucho dinero, por supuesto, porque no lo voy a negar, pero pareciera que es pecado tener dinero. Vos ya eras adinerada, porque se dijo que vos robaste todo esto. No, no, no he robado así directamente a mano armada, por ejemplo. Además, lo que sí te puedo decir, en este sistema de leyes y de cuestiones de la DGI, algo he robado como hemos robado todos. No, pero esto es valor, hay que tener valor de decirlo, claro. Dejen de robar, dejen de robar. Dejen de robar al país y de hacer todas las chanchullas que están haciendo. Ahora, todo lo que lo otro que te implicaron a vos, que dijeron que eras culpable, que casi de asesina te decía. Sí, 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 sí. Bueno, todo comenzó con la foto esta del testículo de Neustadt, que resulta que yo soy muy amiga de la dueña de esta casa quinta donde se sacó la foto. Y entonces yo, alegre como he sido siempre, divertida, una señora de la cosa social, de la noche, se me ocurrió mostrarle la foto a Silvina H. Dieck. Ella, no sé cómo, y esto lo estoy diciendo, son cosas más fuertes las que estoy diciendo. Primicia, primicia. Primicia total, ella, no sé cómo, la cosa derivó en la publicación de la foto. Claro. Pero, ¿por qué el juicio era por vos por corrupción? Porque habías mostrado esa foto que era terrible. ¿Por qué se te hizo como culpable a vos de eso? No, lo que pasó también fue que un día, luego de esta publicación de la foto, un día yo, que me puse una peluca rubia para esconderme en la calle, que iba caminando por la calle, no me gusta mucho que la gente me conozca, quiero disfrazarme. Me pararon, me paró la policía, me pidieron documentos, que yo no estoy acostumbrada de ninguna manera, y me encontraron la foto, otra foto, de un testículo. De un testículo. Y me lo pusieron ahí, evidentemente. ¿De ahí se dijo que eras una pervertida, que andaba llena de fotos de testículos? Entre otras cosas. Sí. Pero también dicen que... ¿Pero de quién era la foto del testículo que tenía? Ah, eso es lo que yo no sé. Yo no tengo la menor idea, eso en mi vida he sacado fotos. Bueno, pero uno es responsable de las cosas que lleva en su agenda, en su cartera, en su ropa india. No, no, pero es que no, pero es que tenemos que decir las cosas claramente, Edith. Les meten cosas en las carteras o en las valijas, cuando van a pedirte documentos te encajan algo ahí y te implican. Y te explican lo que es 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 lo que es. Eso viene de la venganza de Bernardo, claro. ¿Vamos a hablar con todas las palabras? Sí, si vos querés, sí. Bueno, el asunto es que yo creo que ha sido una venganza de él. Yo era amiga de Bernardo, mi esposo también. Pero se dijo que vos habías tenido algo con Bernardo antes del casamiento, que se iba a casar contigo y después se casó con esta chica, ¿no? Bueno, algo de eso sí hay. Yo tuve mis relaciones con Bernardo, pero no fueron nada más que no pasaron de una a dos camas. No, porque se dijo que tu conducta era una cosa de una mujer despechada, que había revelado cosas simples. No, no, la cuestión es la siguiente. La foto esa del testículo ni siquiera es un testículo de Bernardo. ¿Cómo no? No es un testículo de Bernardo. Pero si se le ve ahí bien. Eso es una hernia por el esfuerzo que ha tenido con esta esposa joven que tiene, que no es tan joven tampoco, pero que tiene que hacer esfuerzo él con la persona esta, con la hernia. Claro, la diferencia. Y le ha salido la hernia. Pero de todas maneras ese no es el asunto, sino que él ha hecho todo el escándalo para vengarse contra mí cuando la culpa la tiene en la H10, por ejemplo. Y que sí, que era muy santita siempre, como una nena. Claro, bueno, yo era amiga de Bernardo. Yo le conseguí, mi esposo tenía una fábrica de inodoros y de bidets. Tan amigos éramos que cuando él se casó con esta chica joven, que nadie le llevó un regalo ni nada, con mi esposo le regalamos cuatro inodoros por baño le pusimos. Cuatro inodoros por baño. Y en un baño, el baño de ella, le pusimos un bidet femenino nuevo que sacamos con dos chorros que tiene. Es para distintas presiones en uno y en otro. Se puede graduar. Se puede graduar. Se puede programar. Bueno, pero por suerte ahora estás libre de culpa y cargo. Sí, sí, pero ¿cómo soluciono mi imagen pública? ¿Cómo te trataron en la cárcel? Y bueno, me han pegado, me han dado la ducha. Las tres, las otras presas son terribles. Yo me llevé bastante bien. ¿Te llevaste bien? Sí, 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 porque dado que yo soy muy libre, así... Y tuvimos nuestras historias, hemos conversado hasta altas horas de la noche, y de rejas todo. De rejas. Jugamos al básquet en el patio, y luego hice mucha labor terapia, los ayudé mucho con los libres, ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, lo que yo quisiera es solucionar mi asunto, porque estuve internada, estuve cinco días internada en el nosofomio, me han empastillado, y yo estoy muy nerviosa. Pero decían que había que desintoxicarte. Sí, pero eso es una mentira, porque yo jamás probé ninguna cosa de nada, lo que más tomo son aspirinas. ¿Qué me vienen a decir a mí? Yo no sé qué... ¿De qué me están tratando de acusar, entonces? De narcotráfico. Sí, claro. ¿De qué me acusan? No, no, no. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Eh? ¿Quién? Yo quisiera hacerle una pregunta a la señora, si puede ser. No, señorita, estamos haciendo un... No escucho. No, que esto no es un programa con participación de la gente. Bueno, yo soy estudiante de periodismo y quisiera preguntarle a la señora, porque yo estoy indagando el caso también. ¿A usted está ocupándose del caso? Me estoy ocupando un poco del caso. ¿Qué es lo que quiere saber? Yo quisiera preguntarle a la señora, ya que ella dice que no está involucrada en las fotografías del testículo de Neustar. Sí. Silencio. Que yo tengo unos certificados que los pude comprobar que están firmados por Sara Facio y por Marco Zimmerman, que son dos fotógrafos argentinos, donde ella ha hecho un curso de iluminación de genitales para fotografías en primer plano. Señores, silencio, que es muy serio. Es, eh, sí. Es iluminación de genitales para fotografías en primer plano. ¿Usted está acusando a la señora? Yo la estoy acusando. Estoy... Perdón. ¿Es esto usted, señorita? ¿Usted no ha averiguado de qué manera? ¿Usted ha entrado en los archivos y ha robado esto? No, 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 lo he robado. Le pregunté a Sara Facio. No, creo que Sara Facio haya dicho. ¿Sara Facio es amiga mía? Esa es amiga mía. Gran fotógrafa, señorita. Yo he trabajado mucho en la revista Vogue, en revistas francesas, directora de arte, pero no hice nunca un curso de fotografía. Sí, bueno, pero usted también se ha cambiado el nombre. ¿Eh? Porque a mí Sara Facio me dijo que hizo un curso y el certificado que le dio a usted lo hizo poner como Carola Briones. Yo soy Solange Huevón de Bernardo. Entonces, no, no, no. Yo no soy Carola Briones. Carola Briones es hermana de Willy Briones. ¿Cómo? Es hermana de Willy Briones. Yo la conozco a Carola Briones. Y bueno, entonces, algo hay ahí. Usted se puso Carola Briones en un momento que cambió a Dios. ¿A dónde quiere llegar usted, señora, con todo esto? Y yo quiero llegar a la verdad. Yo quiero saber si ella es realmente la que ha sacado la foto del testículo de Néctar, porque yo soy amiga de Néctar. Y yo quisiera saber... No, 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 no. Yo no saqué ninguna foto de ningún testículo. Vuelvo a repetir. Está claro lo que la señora dijo. Pero ¿por qué en esta altura de mi vida me viene a revolotear el testículo por todos lados de la cabeza? ¿Por qué estoy toda cena de testículos por todos lados? Cálmese, cálmese. Quédese tranquila. No la haga brotar a la señora que vive de una pica muy terrible. Explíquese y dé su nombre, por favor, primero. Y diga quién es. ¿Quién es? ¿Quién la manda a usted? Bueno, yo soy estudiante de periodismo, yo ya lo dije y estoy indagando esto. Todavía no me recibí y soy Daniela Diacabo. ¿Para qué quiere saber mi nombre? No, porque usted está haciendo una denuncia. La señora acaba de salir libre, la justicia la acaba de dejar de salir de libertad. Bueno, pero estoy haciendo una denuncia porque la señora está diciendo cosas que tampoco son... No seas impertinente, nena. No, no soy impertinente. Esta yo la tengo, Clara. Yo creo que es una... ¿Usted la conocía? Esta yo la tengo vista. ¿Usted la conocía? Porque yo cerré la fábrica de mi esposo de inodoros y en un momento dado vinieron a mi casa todo un malón de empleados de la fábrica y ella estaba encabezando la manifestación. Me derrumbaron la casa. Me derrumbaron la casa. Es cierto. No, no, eso es mentira. Y ahí estabas vos, Placa. Mentira. Queremos saber si esto es una cuestión personal suya, señora. Bueno, esto yo aprovecho que es televisión abierta para expresarme y para decir todas las denuncias que yo tengo sobre esta mujer. Yo tengo aparte otras denuncias más que es la que ocurrió el 13 de febrero del 87 en el circuito KDT. ¿En el circuito KDT? Sí. ¿Qué pasó en el circuito KDT? ¿Qué pasó en el circuito KDT? Lo del circuito KDT cuando usted estaba encerrada en uno de los gabinetes del vestuario de hombres. ¿Qué es lo que pasó ahí? No, 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 no. No es verdad. Yo jamás... No fui al circuito KDT. ¿Para qué voy a ir al circuito KDT? Mostrarme las fotos, a ver. Permiso. Mostrarme las fotos, a ver. ¿Tiene fotos? Porque si tiene fotos las tendríamos que ver, eh. ¿Estas son fotos del testículo de los deportistas? No, no, esta no sirve. No es verdad esta foto de ninguna manera. Entonces esos son los comprobantes. ¿Tiene otra? ¿Tiene otra? A ver. ¿Tiene otra? Estos son de los jugadores de boca. A ver. ¿De dónde sacaste las fotos? Esto no lo podemos mostrar, eh. No lo podemos... No, no, no... ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no voy a tolerar este tipo de cosas, ¿sí? Señor, el silencio. ¿Qué le pasó? ¿Qué es el dragón? ¿Mi cartera está por ahí? Esta es... Mirá, flaca, ¿eh? No, mi cartera, por favor. Allá está. Esta, ¿quién la mandó? Fanny Mandelbaum. No, ay, no sé qué era. Usted dice que la conocía de antes. Yo estoy muy alterada, puedo llegar a cualquier tipo de cosa, ¿eh? Se me cayó una pulsera valiosísima y devolvérmela. El que no corre, vuela acá, ¿eh? Con 18 pilates. Mirá, flaca, ¿eh? Si querés que te reviente la jeta, te reviento la jeta, ¿eh? Tengan cuidado con el arma. Para arriba, tengan cuidado con el arma. Yo soy de la Policía Federal y me está cayendo de la pollera. Esto que yo he vivido, es terrible. Esta mujer tiene que ir detenida. Escuchame la cosa, ¿qué estás diciendo? Tiene que ir detenida. Y ahora con el arma, que las arma las carga el diablo. Y está armada. ¿Por qué razón? No puedo disparar. ¡Los policías! ¿Qué policías? ¿Qué está diciendo? ¿Los policías? ¿A dónde me vas a mandar? ¡Estás loca! Que llamen a los policías ATC, que llame a alguien. ¡Cuidado! ¡No! ¿Querés que me mate? ¿Querés que me mate? ¡No! ¡La cabeza lancó! ¡Cuidado! A mí no me llevan, ¿eh? No, no, no. ¿Querés que me suicide? Va a haber un juicio. Culpa suya, se va a matar esta mujer acá en cámara. ¿De qué me acusás? Va a haber un juicio. Cálmese. ¿De qué me acusás? Cálmese, la justicia es tal, tiene todas las manos de la justicia. Venga, venga, venga. ¿Vos sos de la policía? Soy de la policía, sí. Me mato. Quiero decir la verdad, no. Yo presa no voy. No, no, por favor. Por favor, mi rehen. Tiene una rehén. Bueno, vayase. Presa no voy. Bueno, vayase. ¿De qué me acusás? Baje, baje. No le dispara el rehen. La policía. La policía. La policía. Cuidado, cuidado, señora. Lo va a matar. Es que me acusás. No, no, no anda. Ahí están los agentes. Venga, venga. Por favor, llémesela. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No mueren nada! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Se la llevan! ¡No! ¡La cárcel de robo, no! ¡No, déjenmela acá! ¡No! ¡Déjenmela en cámara! ¡No! ¡Déjenmela en cámara! ¡Soy culpable, sí! ¡Soy culpable! ¡Se la llevan! ¡Se la llevan, señor director! ¡Se la llevaron! Pobrecita, realmente pobrecita. Esto ha sido la real realidad de lo que está pasando hoy. Televisión abierta, esto pocas veces se ve en televisión Ahí está el documento Ahí están los documentos Está gritando de allá Están todos los documentos tirados acá en el piso Hasta la semana que viene, señor director Muchísimas gracias